2016 Venezuela fue llena del poder de Dios Los estadios más grandes del país a su máxima capacidad Más de 600.000 personas confirmadas Testificando los milagros de Jesús No podía caminar, tenía cáncer El Señor la sanó, está caminando, está caminando Cuando tú llegaste aquí, llegaste arrastrando esa pierna ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasó esta noche? Retransmitido en radio y televisión El país será estremecido con el poderoso mensaje del varón de Dios Ustedes van a recibir el poder que Dios me ha dado Les voy a transmitir el poder Para que ustedes sanen a los enfermos Esta noche, ustedes comienzan a echar fuera demonios A sanar a los enfermos Bendito sea Dios ¡Viva mi Dios y adiós! 2017 Dios envía a su siervo para Ecuador Los medios de comunicación harán sus preguntas Los ministros los tendrán de cerca en las conferencias para pastores Los jóvenes estarán con los hijos del hermano Puertas Multitudes de personas verán la gloria de Dios Gira confirmando a los creyentes Ecuador 2017 2017 La gloria de Dios La gloria de Dios